Hola chicas, esta ocasión voy a hacer un mantel tejido y pintado, yo no se mucho pintar, yo apenas estoy aprendiendo, este, ocupan dependiendo las sillas que tienen en su mesa, pueden ser 4, pueden ser 6, 8, 12, no lo se, entonces, esta tela se llama gabardina casablanca, es buena para mantel y es buena para pintar, no estira, y yo aquí la medida esta es de 40 centímetros, de, de ancho, por 30 de largo, si, entonces, lo que van a ocupar es hacer over, o una bastilla muy curiosa, aquí, pero le van a dar otro doblez muy delgadito, lo menos que se vea, si, para que salga bien, para las que no tienen máquina, pues, primero le recomiendo que la planchen y después, a mano, bien, con hilo transparente en nylon, o ceralón, es muy bueno, ese que uso yo para, para pegar los trabajos, es muy bueno ese hilo, bueno, ya que tienen las 4, 6, sus carpetas, terminadas, les voy a hacer la puntilla del mantel, son 2 puntillas en una sola, les voy a hacer 2 videos de esta puntilla, si, para que la haga normal, y ya cuando me quieran hacer la otra parte, ya ustedes deciden si la quieren poner así o no, esto también sirve para mantener, bueno, entonces, espero que les guste, y no se olviden de darle el dedito también, para saber si les gustan mis trabajos o no, aquí vamos, esta, 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 esta puntilla no ocupa base, porque eso, ahí mismo se va a hacer, y van a ocupar, hacer primero, son 3 pilares, 3 cadenas, vamos a contar, porque no la he hecho aún, son 3, aquí va un abanico, 1, 2, 3, 4, 5, cadenas de separación, 5, 1, 2, 3, 4, 5, otra vez de separación, ya van 10, 10, van 13, y los apunto a que si no, 13, más 3, donde va el abanico, más 3 de un pilar, si, serían 18 cadenas, bueno, donde hicimos las 3, una lazada, y aquí voy a encajar, 1, 2, 3, aquí mismo, todo en el mismo punto, 3, 2 cadenas de separación, y ahí mismo hago el abanico, así, así, entonces, aquí, damos 3, 4, 5, daré 3 mejor, si ustedes ven que están muy jalados, entonces le dan 5, y doble lazada, y voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, en la quinta y voy a meter, voy a sacar 2, 2, y 2, porque quiero un punto alto, este está más grande importante que esto, aquí voy a dar, 1, 2, o 3, doble lazada, y ahí mismo, otra vez, aquí di 3, di 3, entonces voy a dar 3 aquí, se repite el mismo paso, si, entonces aquí, dejo 1, 2, 3, 4, 5, por aquí empiezo a hacer, mi abanico, otra vez, ok, dejen pausar, viene un anuncio, chicas, entonces aquí, voy a empezar otra vez, el abanico, 1, 2, y otra vez, 1, 2, 3, si, aquí, voy a agarrar una lazada, y en este, medio punto que hice, ahí voy a hacer, así, y como hace mucha calor, se me pegan los dedos, y otra vez, 1, 2, 3, me estoy haciendo muy lenta, para que entiendan, ahí quedó, así se empieza, esta puntilla, aquí vamos a dar la vuelta, y vamos a dar de una lazada, y en el abanico, vamos a hacer lo mismo, este paso siempre va a ser, ok, es como, como el ramillete, se va a hacer como, como una guía, y se va a ver muy bonito, yo pienso que se van a tardar como unos, que será 2 meses, 1 mes, 2 meses yo le calculo, pero lo estoy haciendo con tiempo, claro, que si te arras todos los días a hacerlo, pues vas a terminar más rápido, pero lo que es el tejido, si, se tarda uno más, bueno, ahí ya empecé otra vez, los 3, aquí voy a dar, aquí chicas, no es una medida exacta, es dependiendo como ustedes tejen, y el hilo que usen, este hilo, queda un poquito grande la puntilla, pero si es cristal, le pueden dar hasta 3 cadenas, si, bueno, entonces aquí, voy a hacerle 3 cadenas también, voy a dar una lazada, y aquí vamos a rellenar, 6 pilares, si, 1, 2, 6, son 8, esta no hay gráfico, chicas, esta la estoy sacando de vista, son 8, y vamos a dar otra vez, 3 cadenas, y aquí, hay gente que no le gusta hacerla pegada en la tela, le gusta hacerla sin nada más libre, como una aplicación, también se puede, para cuando la tela se gaste, nada más se quita, pero se puede pegar, a máquina, o a mano, con hilo transparente, y bien reforzada, para que les dure mucho tiempo, entonces, así como trabajé en la parte de aquí de abajo, la voy a empezar aquí arriba, ahí está mi abanico, y aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, doy la vuelta, si, porque aquí me tiene que quedar un cuadrito también, para que en la siguiente puntilla, ahí va a prenderse, pues aquí, son 3, 1, 2 de separación, y otra vez, hasta ahí, creo que me están entendiendo, bueno, ahora aquí vamos a dar, 2 cadenas, 1, 2, 1 lazada, y en cada uno, vamos a dar un pilar, con una puntada pico, si le sale muy chiquito, pues le pueden dar otra puntada, de aquí, yo le doy 4, para que ustedes vean, pero, si se hace de 3, queda muy pequeñita, pero queda bonita, un poquito, un poquito, aquí, se me pegan los dedos por la calor estamos como unos 40 grados o 43 aquí si le quieres meter más pilares lo puedes hacer también no le tengan miedo a las puntillas, a los gráficos si no le gusta algo lo pueden modificar no pasa nada entonces aquí van a salir 3, 6, 7 las que dices aquí que son 2 son las mismas que vas a dar en la parte de abajo el único trabajo es aquí en el medio porque aquí y acá es lo mismo entonces no tiene caso estarle repitiendo el mismo paso cuando hagan su puntilla de muestra o en servilleta no hay que ser egoísta chica pongan el link del video o digan de donde lo sacaron no para que me hagan fama a mí no me gusta eso sino para que como estamos en muchos grupos o están más bien en muchos grupos pues hay compañeras que están aprendiendo a tejer o les gusta la puntilla y nada más suben la foto pero no les gusta decir de donde la sacaron ¿sí? entonces no hay que ser así hay que compartir hay que poner de donde la sacaron para que también así como yo les enseño a ustedes pues otras compañeras también aprendan eso se llama egoísmo entonces eso no me gusta a mí aquí otra vez vuelven a dar la lazada y en esta parte siempre va a hacer esto y aquí pegamos otra vez tres y vuelven a pegar este rutinario entonces hasta aquí la puntilla termina hasta ahí termina la puntilla les voy a explicar la continuación de cómo lo van a hacer aquí sí es importante que siempre empiece como yo les digo porque si ustedes nada más miran la foto y la sacan muchas veces en lugar de que ustedes aquí por ejemplo yo que se las estoy haciendo bien la continuación va de abajo hacia arriba pero si ven la foto y la quieren sacar y no ponen atención de donde empieza entonces esto les va a dar hacia abajo y no van a poder continuar van a batallar a mí me ha pasado porque hay puntillas que no no sé de qué video de gráficos la saco de vista y eso me pasa pero primero la estudio y saco mi muestra entonces aquí empezamos otra vez son tres y vamos a empezar a hacer estas que son cinco cinco y doble lazada para que como voy a trabajar en el puro centro de la bolita salieron siete entonces aquí voy a levantar dos dos y dos estoy batallando porque donde tengo mi cámara se baja entonces aquí hacemos una dos doble lazada y ahí mismo meto dos dos y dos uno dos tres cuatro cinco y otra vez hasta acá voy a trabajar para eso sirve el punto alto ¿si? para dar la vista al tejido tres uno dos y otra vez tres ok aquí esta la voy a agarrar o de la esquinita o nada más la meto como ustedes decida si una dos tres aquí uno dos tres cuatro y dan la vuelta y vuelven a hacer el abanico y así van a hacer la continuación bueno entonces ya que yo termine esta porque la voy a aplicar en una en una servilleta también para que la vean queda es una servilleta grande y le metes una puntilla grande se va a ver más grande igual si tienes una servilleta chica le metes una puntilla grande y no parece que es chica si esa es como les diré la clave entonces la puntilla así así va a ser la foto ya terminada como el video ya va a ser editado no puedo poner la foto entonces en la página del grupo yo les recomiendo que ahí se metan yo ahí pongo también los videos para las personas que no saben usar youtube pues hay que vean los videos y la página en facebook se llama servilletas tejidas grupo moviendo las manos si así lo así lo encuentran o en el grupo se llama mi museo de puntillas también ahí lo encuentran están invitadas los chicos también que les gusta tejer están invitados a entrar al grupo y ahí van a ver muchas cosas que las compañeras comparten bueno si les gusta ya saben hacerla hasta pronto la próxima la próxima la próxima